Ay, caramba Fuera llena breo, tengo a los amigos Juanito Loso, estamos subidos Juanito Loso Ay, caramba Feliz Juanito y también Gustavo Feliz Juanito y también Gustavo Si mi padre muere, como yo me hago Si mi padre muere, como yo me hago Como yo me hago, si mi padre muere Ay, caramba Woohoo Ah 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 Corrión Ay, caramba Feliz Juanito y también Gustavo Para que yo gozo Con este merengue Comiendo salcoño Con este merengue Comiendo salcoño Comiendo salcoño Con este merengue Ay 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 Típico Nation ¡Gracias! ¡Gracias!